Gracias por atender la invitación, bienvenidos a la séptima sesión ordinaria la que se realiza en las oficinas que ocupan la juventud de regularización de pensionamientos ubicada en la ley de Zaragoza 426, tercer piso por lo que siendo las 11 horas con 15 minutos desde el martes 28 de febrero del año 2023 damos inicio y cumpliendo el primer punto de honor de este día solicito al secretario técnico, profesor Carlos Gutiérrez Rodríguez me apoye y no realiza la asistencia Sí, gracias, y como le indica me voy a permitir nombrar a los asistentes Sergio Armando Chávez Dávalos, presidente de la municipal y presidente de la comunidad ¿Qué su representación es? Maestro arquitecto Carlos Romero Sánchez, procurador de desarrollo urbano ¿Para qué? Síndico municipal Nicolás Maestro Landeros Presente Regidor José Amado Rodríguez Garza Regidora Ana Priscila González García Presente Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco Regidora Rocío Acosta Cervantes Regidor Manuel Nájera Martínez Presente Maestra Celia Isabel Gauna Luis de León Secretaría de General Licenciado César Gerardo Esquías Garbuto, director de Catastro Presente Marivillano En consecuencia, se declara la existencia del quórum y se declaran válidos los acuerdos y trabajos de esta sesión, así como formalmente abierta a la presente, solicitándole nuevamente al secretario técnico que apoye y dé lectura a la orden del día propuesta. Como se me instruye, pasando al segundo punto del orden es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum, en su caso. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sexta sesión de la Comul, con alá, 2021-2024. Número 4, presentación de 11 nuevas solicitudes de regularización. Número 5, presentación de 22 dictámenes de acreditación de propiedad. Número 6, presentación de solicitud de regularización del asentamiento humano Mirador Centro. Número 7, presentación del estudio de análisis y resolución. Número 7.1, El Doradito, 7.2, Ambrador, Zaragoza, 7.3, Plaza y Mercado. Número 7.4, Camino a Matatlán, 131. Número 8, asuntos varios. Número 9, clausura y señalamiento de la próxima sesión de interminación. Se somete a su consideración el orden del día y en puntuación económica, se pregunta a ustedes si es aprobación. Referente al tercer punto es la lectura de, y en su caso, aprobación del acta de la sexta sesión de la Comun, ojalá 2021-2024, de octubre del 2022. Se somete a su consideración de los integrantes de esta sesión, se omita la lectura, así como se apruebe el contenido del acta de la sesión ordinaria de la Comun celebrada el 27 de enero en el presente año, en razón de que se necesite llegar a sus correos electrónicos la misma, para su revisión, por lo que someto a su votación, se apruebe su contenido solicitándole al secretario técnico, levanta el sentido de su profesión. En sentido de su voto. Mayoría. Mayoría, aprobado. ¿De quién fue con el orden del día? Gracias. Como me lo indica, el cuarto punto del orden del día es referente a la presentación de once nuevas solicitudes de titulación. En este sentido, les pregunto, compañeros integrantes de la Comun, si alguien quiere hacer uso de la voz sobre este tema. Ninguno se somete de manera económica a levantarlo a su marco para su votación. Aprobado, compañeros. Bien, el último es con el orden del día. Como quinto punto del orden del día, ¿qué es referente a la presentación de veintidós dictámenes de acreditación de propiedad? Les pregunto, compañeros, si tiene alguien también con el uso de la voz, si alguien quiere hacer uso de la voz, si alguien quiere hacer uso de la voz. Le informo que ha sido aprobada por mayoría y, como me lo indica, para el desahogo del punto sexto del orden del día, es referente a la presentación de la solicitud de regularización del aceptamiento humano mirador centro para su aprobación e instrucciones de inicio del procedimiento de regularización. De igual manera, como los puntos anteriores, les pregunto si tienen algún comentario al respecto. Se somete a votación de manera económica a levantarlo a su marco para su aprobación. Como es la indicación para el desahogo del séptimo punto del orden del día, referente a la presentación de los estudios, análisis y resolución de 7.1 El Doradito, 7.2 Andador Zaragoza, 7.3 Camino de Manzalaquitán, 131, 7.4 Plaza y Mercado. En este sentido, les pregunto a mis compañeros integrantes de la Comuncia, si alguien tiene algún comentario. Está habiendo comentarios y habiéndose aclarado, en consecuencia, se somete a administración de los integrantes de la Comuncia, de manera económica, les solicito levantar sus manos en un sitio de su marco. Aprobaron, con gusto, con el orden del día, su compañero. Como me lo indica, el octavo punto del orden del día es referente a asuntos varios. Al respecto, le informo a la regidora, solicita el uso de la voz, por si hay más registros. Asuntos varios, por ahí, Laura les va a entregar dos planos. Uno que corresponde a la colonia Francisco Villa, y otro que corresponde a la colonia El Aguatán. La vez pasada, en la sección, se comentó, incluso en presencia de personal de desarrollo urbano, de poder retirar los inmuebles, los terrenos que están en la ceja de la barranca. Pero, yo solicitaría una explicación, porque en este mismo supuesto, está la manzana 1, 2, 8 y 7 del Aguatán, que están en la misma ceja de la barranca. Entonces, es aplicar criterios diferentes en los dos asentamientos que tienen la misma circunstancia. Yo hacía la observación, la vez pasada, y la Secretaría General, pues insistió en que se retiraran estos trámites de regularización que están en la ceja de la barranca, que están en el supuesto que establece el artículo 14, tradición tercera, de la ley. Pero, me encuentro, porque me envían para firma títulos de esas manzanas. La manzana 1, la manzana 2 y de la manzana 8, por el momento. Entonces, aquí, bueno, pues sí es contradictorio aplicarlo y retirar de la Francisco Villa y de la Guatán, sigue el curso. En pasadas reuniones de trabajo, comentábamos que sí se iniciara la titulación con las manzanas y las áreas que no están en este supuesto. Lo mismo y de un sentido se habló con el tema de la Francisco Villa. Por eso, yo pregunto a la jefatura, cuál es la situación que prevalece en uno y prevalece en el otro, si ambos están en las mismas circunstancias. Es de acuerdo al dictamen de riesgo que ya emitió en el civil. Efectivamente, si hay un reglamento al respecto, para poder establecer que esas manzanas manifiestan, están en riesgo porque están, los senderos que establece la autoridad, para poder evitar riesgos a la población. Es un dictamen de riesgo de protección civil. Fue en ese sentido, por el que no se aprobó. Ahora, en el supuesto de que estemos cometiendo errores, como lo señala el señor cíntico, de que estemos autorizando ya unos sí y unos no, ¿cuál es el criterio que seríamos? Bueno, pasamos en el dictamen de protección civil, ya no hay que cometer esos errores, porque esos errores pues están vivos hasta el final. Es cuanto. Perdón, y fui personalmente a ver ambos asentamientos, para asegurarme personalmente en las circunstancias. Y bueno, pues, unos están construidos al mero filo de la barranca. Digo, de ambos asentamientos, ¿no? Entonces, pues ahí sí veo yo posible responsabilidad para nosotros en esta situación. Yo quisiera, y lo pongo a la mesa, que de, para, si ustedes determinan, en la mesa de trabajo se han analizado los dos temas, porque los dos tienen las mismas circunstancias. Repito, personalmente fui a revisarlos manzana por manzana, y créanme que sí hay riesgo, pero bueno, si se determina que se continúe, pues yo tendré que hacer uso de la facultad como responsable de la posible, buscar y evitar una responsabilidad para este órgano y para el ayuntamiento. ¿Sería la manzana, qué número usted? Manzana 1, la manzana 2, la 8 y la 7. 1, 2, 8 y 7. Bien. Las dejamos consideradas para una vez al trabajo. No, 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 no. Las dejamos consideradas. Que no hacemos ambos. Y, este, y los demás prácticos continúan su proceso con la... Sí, sí, sí. ¿Cómo se diseñó la sesión? ¿Cómo se dice bien? Sí, estos dos temas los cuidamos, porque normalmente hemos hecho trabajo. Nomás quise hacer la observación en asuntos varios, porque, bueno, precisamente de eso se trata, ¿no? Lo dejo en la mesa, este, para revisar el tema. Se somete a su consideración las observaciones que hace el cíntico para realizar una mesa de trabajo sobre los temas que está señalando y su cara a Protección Civil y a la Dirección de Desarrollo Urbano, que también emitió un dictamen que ya lo solicitó en relación a esos temas y poder determinar qué es el proceso que vamos a dar a estos sin que se detengan los trabajos del resto, del fraccionamiento, como yo había acordado en la mesa anterior. Por eso, por esa razón, perdón, le he esperado a la firma de los tícticos para acreditar la posible responsabilidad. Los que no están en este supuesto, por eso, un problema. ¿Se somete a su consideración si es de aprobarse y manifestar de manera económica de los datos? Aprobado. Continuamos con el tema de estos varios y le voy a dar lectura a una observación que nos realizaron el día de ayer. Hay dos temas que no se pudieron entrevistar en el orden del día que ya que se solicitaron en el último momento y quiero someternos a consideración de este punto. El primero es el estudio de nadie que nos ofrece el predio principal del ordenado Álvaro Prenón, 1241, ubicado en la cabezana municipal, mismo que ya había sido autorizado en la séptima sesión de la consulta el 31 de agosto del año 2020. Y el quinto punto del orden del día dicha acta también se desplazó para la consulta, así como lo anterior dictamen afirmado solo por el presidente de la Comisión, el secretario técnico en este evento. Sin embargo, actualmente hay discusión que se ha firmado por todos los integrantes de esta unidad policial y es por eso que se presenta para la firma de toda la comisión. ¿Puedo hacer un poco de acción, por favor? Le voy a dar el uso de la moza de Leo que es técnico del área para que se explique de la situación de este tiempo. Álvaro Prenón, el sombrero de Tropano, ubicado en la cabezana municipal, en la sesión, en la pasada sesión, en la administración pasada, en la sesión del pleno de agosto del 2020, ya se autorizó, ya se aprobó el estudio de análisis y resolución. Sin embargo, esa observancia de la Procuraduría que este documento venga firmado por todos los bancos colegiados, no nada más, en su momento era la arquitecta Raquel y el arquitecto Monroy que nos lo paga. Entonces, para subsanar este documento es que se le está pasando asuntos varios porque no se tuvo lista para que se le ha aprobado por todos ustedes, básicamente. Quiero hacer una intervención en razón de este tema porque yo creo que todos nos hemos visto involucrados en circunstancias de trámites en administraciones diferentes en dependencias de diferente tipo y generalmente cuando ya traemos una tradición de entregar documentación de cierta manera, nos encontramos que hay funcionarios en administraciones X que ponen o quitan requisitos o ponen y quitan circunstancias que uno como tramitante pues debe de acatar para poder hacer ese proceso de regularización, de tramitación, de lo que sea. Y finalmente, caemos en la cuenta de que a veces el funcionario actúa a modo por su formación personal, por las circunstancias de la administración y bueno, cada administración tiene una circunstancia muy característica y si bien es cierto antes se firmaba de alguna manera, hoy nos requieren que sea la totalidad de los integrantes de la común y nosotros decíamos bueno, porque si en otras ocasiones en otras administraciones nos han estado recibiendo los trámites con menos firma porque es hoy y al darnos cuenta que al nosotros comentar este argumento pues de repente como queda el diseche del funcionario y lejos de querer provocar una reticencia del funcionario que va a recibir los documentos pues mejor acatamos las circunstancias que se está dando de manera actual y mejor le damos trámite como no lo piden. Sin embargo, volvemos al tema que el día de ayer en la mesa de trabajo se había mencionado y para quienes no estuvieron presentes se los comentamos. Por ahí tenemos en catastro ciertas multas que se le están cobrando a los ciudadanos ¿por qué? porque pasan del tiempo justificable en el trámite y cuando llegan al término pues ya pasaron algunos meses y entonces hacen acreedores a una multa pero esa multa pues resulta que el ciudadano no la provoca la provocamos nosotros en la reticencia de él de él adquirir las firmas entonces ya ayer se abordó el tema también estamos proponiendo una mesa de trabajo al respecto con tesorería para que eso se pueda modificar y bueno pues tengamos alguna circunstancia que le vamos a ofrecer al ciudadano y bueno exhortarlos a todos ustedes que son miembros de la cumul y que tienen que firmar los documentos de carácter oficial que así requieren las dependencias pues que nos hagan el favor de que sea más ágil la firma porque a fin de cuentas pues el ciudadano es el convocado y bueno nosotros pues con qué cara le decimos que no tenemos la copa si realmente está teniendo pues nada más hacer ese documentario que cada administración tiene su forma de recibir documentos los requisitos que ponen y bueno que nosotros tenemos que acatarlos porque de esta manera sería un tratamiento y habría un empantanamiento del trámite y no podríamos realizarlo en el tiempo que estamos en el resolver es parte bien se somete a su consideración este punto de la calle Álvaro Obregón 241 migrado en la cabecera municipal que fue votado el 31 de agosto del 2020 y que hoy la Prodebul solicita que vaya firmado por todos los integrantes ¿alguna observación al respecto? bueno se pone en consideración si es de aprobarse en la solicitud levantando su mano aprobado por mayoría continúe con el orden del orden el segundo punto es en relación a la solicitud de regularización del asentamiento humano denominado en jazmín 2003 ubicado en la delegación de San Vazpal dando repaso al estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales así como su publicación en los términos del artículo 18 y 19 de la ley está en consideración y se pone a votación quien esté con la aplicativa a la solicitud de levantar sus manos por mayoría de continuación con el orden que el señalamiento de la próxima sesión clausura y término lo sea fijado para dar cumplimiento al punto noveno y último establecido en el orden del día se deja bien esta la fecha para citar a los imágenes de la comisión por lo anterior no es conclusurada la presentación de la comisión siendo las 11 horas con 34 minutos del día martes 28 de febrero del año 2023 es para presentar para finalizar lo del tema de los servicios